Hola, ¿cómo están? Otra vez vuelvo a hablar, van a escuchar mi melodiosa voz Y espero que si me puedan escuchar más, estoy así casi gritando Y para presentarles mis primeras favoritos Esto va a ser una serie, no les quise poner así como top 5 O porque tal vez sean 6, 7 o así, entonces, porque me suele emocionar un poco Y voy a empezar con un rímel que no me gustaba, lo compré porque me llamó la atención su brochita Es curva, deja las pestañas muy bonitas, las separa Es el que traigo hoy, es el que traigo, no me acuerdo de lo que hago en el día Y las deja muy bonitas y las levanta, las curvea muy bonitas Bueno y este Doriflame, si es el que traigo hoy Y deja las pestañas bien largas, las separa, las define así, se va una por una Las deja curva Y a mi lo que me sorprendió Es que tiene la brocha o el aplicador súper pequeñito, así bien cortito Y delgadito Es súper flaquito Pero sí deja las pestañas bien padres No sé cuánto cuesta porque este lo compró mi mamá para ella, pero no le gustó Y pues yo me lo quedé, bueno de hecho me lo regaló Creo que está como el 100 o eso, 110 o algo así, pero no me crean mucho Y es la Revelation Mascara de Oriflame Y esta sí es la que traigo hoy como un día Luego tengo otro que es de la marca By Apples Y es el Ultra Kegel Tiene una brocha muy ancha Este también las peina, las separa Y se deja unas pestañas así con súper volumen Y así bien largas, me gusta mucho más para looks de noche O looks que son muy cargados Este se los recomiendo Yo tengo otro que me costó 10 pesos en la bodega Urrera Te recomiendo este que ya se le borró la marca, pero era Amour Como Amour, es como francés, no sé Extra larga También tiene la brocha ancha, pero la tiene más corta Pero igual las separa, las deja súper largas, no te las baja Porque a mí luego los rímeles, tengo las pestañas un poco largas Y luego me las baja Y este sí respeta la curva de tus pestañas Este otro, que es de Clinique Pues sí, está así como más o menos Cállate tú Ven, ven Este perrito es el que siempre ladra todo el tiempo, perrito Eres un escandaloso Este de Clinique tiene igual la brocha ancha Pero la tiene más larga Pues sí, es bueno, pero no es así como, ah, una gran cosa No creo que le doy más a este de la bodega Y costó mucho menos Este, bueno este me costó Creo que 50 pesos con una amiga Pero tiene, tenía el segurito y costaba 280 Y la verdad como que no es así, ah, qué padre Este también es uno que le compré a una amiga La verdad no sé si sea MAC Pero es de la Hello Kitty O Hello Kitty Tiene la brocha ancha Las deja, las alarga, les da volumen Pero no así como una cosa exagerada Sino algo como para el día Así para el diario Bueno este que es como un extra Que es el azul de, es el Super Lash De la marca Apple Y este es un azul así como, como eléctrico Ay no sé, está bien padre Y todos los rimeles que, que a mí me gustan Que me funcionan Y pues me da mucho gusto volver a platicar con ustedes Porque luego es un poco incómodo el hecho de, de nada más así Hacer las cosas sin hablar Como que no te puedes expresar igual Pero, pues ya estoy aquí de regreso Y nos estamos viendo, les mando un beso Adiós I'm a mogu Adiós ¡Suscríbete al canal!